Música Sean bienvenidas y bienvenidos a esta, su Hora Nacional. Somos sus amigas Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. ¿Cómo estás, Rosalba? Muy bien, buenas noches, Fer. Bueno, ahora sí, nos tocó juntas por fin y llegó la noche en la que todo México se hermana a través de los sonidos y las imágenes que compartimos con ustedes. Y hablando de imagen, el cine mexicano sigue brillando en el firmamento del éxito mundial, ¿o no? Así es, y vamos a continuar hablando del Festival Internacional de Morelia. Fíjense que platicamos con el elenco de la película El Norte sobre el Vacío de la directora Alejandra Márquez Abella. Hablaremos también sobre la importancia que tiene capacitarse para las competencias laborales a través del Instituto Conocer. Hoy bailaremos a ritmo de la arrolladora Banda Limón. Que nadie se pierda esta Hora de Encuentro Nacional. Amigas, amigos de la Hora Nacional, pues, para los y las que nos ven, miren nada más qué engalanados estamos en este programa. Y para las y los que nos escuchan, pues, ¿con quién estamos, mi querido hermano? Hermano, pues, buenas noches. Venimos hoy muy acompañados de nada más y nada menos que la arrolladora Banda El Limón. Una de las bandas más, 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 más... Más representativas, ¿no? Claro que sí, más famosas. Y mira nada más, vinieron Goyo, Jan, el señor René Camacho y Esaúl a acompañarnos. Un aplauso para ellos, por favor. Que nos acompañen hoy aquí en el estudio de la Hora Nacional. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Sí, pues, bueno, puedo, ya puedo... Por favor, hablar, claro. Primeramente, lo que estábamos platicando al entrar, que yo desde que empecé a conocer la radio, escuché este programa de muy chiquillo. Y ahorita ya cuento con buenos años y me dices que tiene este programa más de ochenta y tantos años. Pues, imagínese, casi desde que empezó la radio, entonces... Ahí vamos, ahí vamos. Oigan, pues, ¿nos puede contar un poquito de la historia de esta tremenda banda? ¿Cómo surge la idea? Y ahora sí que el nacimiento de la banda, ¿cuáles son sus inicios? Pues, mira, los inicios de la banda, es una banda, la Arrolladora Banda de Limón, es una banda de... Se inició en un pueblo que se llama El Limón de los Peraza, ¿no? De 1963 fue cuando se inició la banda. De ahí el nombre. Y de ahí el nombre del pueblo se llamaba El Limón, por eso se llamaba Banda de Limón. Ya me incorporé a la banda y, pues, en poquito tiempo me dieron las tablas de que yo fuera el que gobernara ahí en los contratos, ¿no? Oiga, son muchos años, ¿cómo le hacen? Porque nombres vienen y nombres van, pero la Arrolladora siempre está ahí presente. ¿Cómo le hacen para que la gente no los olvide y estar ahí...? Pues, nomás sí que le hacen, pues, poniendo lo que faltaba del nombre, que es La Arrolladora. La Arrolladora Banda de Limón, la historia de La Arrolladora fue así, ¿no? De que cuando grabamos el primer disco, fue un boom, ahí local, en Mazatlán, fue un boom de la banda, de que tocábamos una vez por semana un baile ahí en Mazatlán, y había un locutor que se llamaba Antonio Nava, ese señor era de una radio de fiesta mexicana, de ahí de Mazatlán, y decía, arrollaron, otra vez, dice, la banda arrolló, arrolló, y de ahí se desprendió la idea de bautizar la banda La Arrolladora. Y se subieron en ese tren. Nos subimos en ese tren de La Arrolladora a La Arrolladora, y La Arrolladora Banda de Limón, y de ahí es para... ¿Para el real? Para el real, todos los discos, La Arrolladora Banda de Limón. Oigan, ¿y de Morrillos qué hacían en las fiestas? ¿Dicían, ay, yo de grande quiero ser el cantante de La Arrolladora? ¿O cómo fue que se fue forjando ese camino hacia llegar a la banda de sus sueños? Pues, mira, en lo personal, ahorita que acabo de decir de las redes sociales, estoy muy agradecido con ellas, porque ahí yo me acuerdo que siempre fue como que grababa las canciones de La Arrolladora, pues. Digo, algún día me van a ver, algún día me van a ver. Y, pues, mira, bendito Dios, así fue, aquí estoy. Y, pues, a toda la gente que nos está viendo ahí en casa, ¿no? Quiero decirles que los sueños sí se cumplen, que luchen por ellos y que los sigan, porque sí, son realidad. ¡Eh, son millán! Muy bien. ¿Saúl? Mi estimado Esaúl, ¿cuál es tu historia con la banda? ¿Cómo te integras? ¿Cuánto tiempo llevas en ella? Tengo, de hecho, ya tengo cinco años, cinco años aquí en la banda, pues, me integro, tenía 21 años, 20, 21 años cuando entré. Chavalón. Estaba así flaquito como el Goyo. Bueno, les da que comer bien, entonces. Ya, les va bien. Estaba bien, flaquito, nada más. Nunca había entrado a Estados Unidos, yo nada más pise allá y a comer hamburguesas, eso. No, la verdad que, pues, es una historia muy bonita, es una historia muy bonita, ¿no? Justamente a principios de noviembre fue que debuté hace cinco años y la verdad que desde ahí para acá uno piensa, no, pues, ya estás en la arrolladora, a gusto. Pero ahí empieza todo, ahí empieza el trabajo. Claro. Ahí empieza, uno dice, no, pues, los sacrificios que hice, qué bueno, que ya estoy aquí. Pero los sacrificios y el trabajo empieza de que entras a la banda en adelante, porque hay que trabajar el triple, duermes menos, comes, no comes a tus horas, etcétera. Y no es queja, ¿eh? Porque nos gusta lo que hacemos y es bonito, es bonito ir a estar de gira, es bonito todo eso. Entonces, es algo que como no es, no es una, ¿cómo te explico? No es que, ay, qué difícil, qué triste. No, 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 está padrísimo, la verdad nos gusta mucho. Es un privilegio. Y, pues, imagínate, ¿no? Andar en diferentes ciudades y cantando y todavía que nos paguen. Viviendo el sueño, ¿no? Qué mejor, hermanos. Viviendo el sueño. Lo decía el maestro, decía, hay que divertirse, ¿no? Hay que gozar de su trabajo y creo que eso es parte del éxito de la banda, ¿no? Claro, claro, así es. Entonces, el tiempo se te pasa volando, ¿no? Porque estás en una promoción, por decir, hay que pararte a las seis de la mañana o terminas un concierto, tienes un programa de televisión a las seis de la mañana, a las siete, terminas a las cuatro y vas corriendo a la televisión. ¿Cómo crees que llegas? Entonces, ya... Completamente en vivo, diría. Ya una vez, estando ahí, pues, ya te sale el ambiente, el ambiente, aunque tengas la desvelada, aunque tengas hambre, ya te sale el ambiente. ¿Por qué? Porque estás... La música es ambiente. Entonces, como que te da un aire así de... Te recuperas el sueño, la energía que tú traías mal. Entonces, lo peor del caso, que en el trayecto te duermes del concierto a la televisión, te duermes un ratito y cuando llegas, llegas todo así como una rata enyerbada. Entonces, entonces... Una rata enyerbada. Oiga, ¿y qué viene, maestro? ¿Qué viene para la banda? ¿Qué presentaciones? ¿Qué materiales? Bueno, ¿qué están preparando? ¿Alguien que nos quiera platicar? Cualquiera de los cuatro. ¿Saúl es el que tiene la más ordenada a la fecha? Sí, no creo que me lo hace muy bien, soy muy malo, así que de repente se me ve el rollo, pero sé que vamos a estar el 18 en visitación, Estado de México, que ya se acerca la fecha. Vamos a estar el 22 también. ¿Cómo se llama el...? El evento es FIFA Fan Festival, aquí en la Ciudad de México. Ahí está, aquí en la Ciudad de México, por si quieren ir, para el fútbol. Fútbol Mundial y todo, por si quieren ir. Sí, claro. Están invitados, ¿no?, por si quieren ir y este... Y pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Tenemos un evento en Chicago, en el Rosemont Theater, el 23 de... Miércoles 23 de noviembre. Y estamos contentos porque, pues gracias a Dios, después de estar tanto tiempo encerrando la pandemia, regresamos con todo, la verdad. Trabajamos bastante, trabajamos mucho y eso nos da vida también, ¿no? Esas son las presentaciones que vamos a tener, estamos trabajando mucho musicalmente, estamos sacando muchas canciones también. Ahorita ya la gente está consumiendo demasiado rápido la música, entonces ya cada mes tenemos que sacar canciones, ¿no? Porque ya escuchan una y, pues, si no sacas canciones, se van con la otra artista. No, ya me la pregunto. Entonces tenemos que estar... Estamos en una época muy inmediata, ¿no?, en la que todo es así, entonces eso les exige más. Sí, claro, y la verdad que está padre, ¿no? Ya como dijeron, hay un disco que ya, digamos, que ya le salieron las patitas del niño, digamos. Ya va creciendo. Porque salieron ocho canciones, ¿no? Todavía faltan algunas canciones por salir y que la gente conozca. Todavía el año para la arrolladora no se acaba, todavía este año falta más música y el año que entra venimos con todo porque hay muchos planes, tenemos por ahí algunas colaboraciones pendientes que queremos hacer. Acabamos de hacer una con Alejandro Fernández, entonces nos encantaría hacer con más artistas igual, ¿no? Igual de artistas que nos gusta su música y, pues, el año que entra se van a llevar sorpresas, estoy seguro. Oigan, amigos, la música de banda es muy tradicional en México y aquí tenemos una gama de edades amplia, ¿no? Desde 19 años, que creo que eres el más chiquito, Goyito, hasta Don René. Culturalmente, ¿qué ven ustedes que viajan por todo México que representa la música de banda, no? Se paran en Chiapas y bailan, en Tijuana y bailan, en La Paz y bailan. O sea, es un fenómeno que como país nos tiene muy unidos, ¿no creen? Sí, claro, es que la banda, como dijo Don René, es alegría, ¿no? Donde quiera que toques banda, la gente sabe que es fiesta, ¿me explico? Entonces, en un show de La Arrolladora, en donde sea que vayamos y sin que se escuche presuncioso ni nada, pero la realidad es que hay muchas canciones que la gente conoce, por lo mismo que dice Don René, ¿no? Por tantos años de trabajo y estar duro con la promoción y muchas veces sin ir a casa, a veces, lo que sea. Pero esos son los resultados de la perseverancia que tiene Don René con la banda, ¿no? Claro. Y de donde sea que nos paremos, la verdad es de que la gente se transmite la alegría, ¿no? Nosotros tratamos de echarle muchas ganas también, obviamente. No vas a cantar y dijeron, René, con las manos en la bolsa. Pues no vas a transmitir que si te mueves, que si bailas, que si... Y eso aquí en otras partes del mundo, ¿no? No es nada más en México. Aparte que los mexicanos somos muy alegres también. Nos encanta también el traguito, la fiesta y todo eso. Que siempre lo hagan con responsabilidad, muchachos. Y con el permiso de la mujer. Pero sí, igual cuando hemos ido a Estados Unidos, pues hay muchos paisanos allá también, ¿no? Pero ya también empieza a ir gente de Centroamérica, etcétera, ¿no? Tenemos ahí una canción que se llama Entre Besos y Besos que salió hace algunos años. Pues estuvo sonando en todo el continente, la verdad. Y gente de Centroamérica. Incluso hasta, a veces no mucho, grabamos con Mon Laferte también. Y gente de España, de Argentina comentándonos. Entonces, yo creo que ya la música de La Ruedora, y por eso los retos también ayudan bastante, ¿no? Son diferentes públicos que si bien a lo mejor los fans de La Ruedora no escuchaban, no sé, la música de Mon Laferte o de Alejandro Fernández, pues ahora la escuchan. Y viceversa, ¿se explicó? Ahorita Alejandro yo he escuchado que me han etiquetado historias que canta la canción que grabamos juntos y la gente se la sabe y la conoce y le gusta. Y eso está bien padre porque pues se gana, al final de cuentas, quien gana es la gente, ¿no? Claro. Amigos, ¿y alguna anécdota que nos deben tener muchísimas? Don René desde el principio dijo que tenemos varias. Pero cuéntenos alguna anécdota, hombre, de esas que no se olvidan. ¿La de las botas, don René? La de las botas, don René. Te voy a platicar la de las botas, ¿no? Hay una disciplina aquí en la banda de que en el camión no van a dar una bota tirada en el pasillo, ¿no? Donde tenemos la litera, las camas donde dormimos. Bueno, porque pues a uno nos rujan mucho los pies. Entonces, no debe quedarse una bota en el pasillo del camión. Terminan de trabajar y la bota adentro de una bolsita se amarra para que no saquen mal olores. Entonces, resulta de que una vez uno de mis compañeros no llevaba botas y le dije, oye, no, pues no traigo las botas negras que acá, que allá. Ahí traigo uno y como calza del mismo número mío. Ahí traigo una yo, te las voy a prestar, se las presté. Y al ratito, como hay una frase que decimos, bota en el pasillo, bota que vuela. Bótala para afuera. Sí, entonces ahí tienes que, ya que terminamos de trabajar, dejó las botas ahí en mi entrada de mi litera. Sí, entonces dije yo, eh, y estas botas, si les tengo dicho que no queremos botas en el pasillo. Las agarré y abrí una ventana del camión, ¡pum! Eran sus propias botas. Eran mis propias botas. Así que no, sí, ¿no? Ya vieron los muchachos, y esas botas, y son las que me prestó don René, dice el Nava. Son las que me prestó don René, y pues yo las estaba tirando. Oye, pues con eso nos tenemos que despedir, qué bonita manera de hacerlo. Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, un placer. Qué gustazo, don René, muchas gracias, muchachos. Muy contentos de estar aquí con ustedes, y como les dije al principio, este programa tiene muchos años. Yo creo que ya estoy muy relacionado con él, con el tiempo. Oye, claro, pues este es su casa. Sí, escuchaba, yo siempre cuando viajaba así, muy joven, empecé a viajar yo en las carreteras, manejando, y escuchaba la hora nacional. Miren, pues Orlando fue el primer conductor de aquí, de la hora nacional. Nada más que me pido las canas. Conocer es una institución que busca impulsar a las personas para certificar sus competencias laborales. Así es, a través de un proceso de evaluación, donde demuestran con sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que son competentes en esa función. Para explicarnos en qué consiste y cómo certificarse. Nos acompañan el director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el licenciado Rodrigo Rojas Navarrete, y Alfredo Hernández, subdirector adjunto. Bueno, ya me equivoqué aquí, yo creo, con esto de los cargos, pero bueno. No te preocupes. Bienvenidos, bienvenidos. Un gusto, Fernanda. Oigan, a ver, ¿cómo es esto? Yo sé hacer algo y voy a que me certifiquen, o tiene que estar dentro de alguna de las listas que ustedes imparten. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación y comentarles que el conocer rige el Sistema Nacional de Competencias en toda la República Mexicana. ¿Qué es el Sistema Nacional de Competencias? Pues bueno, es el reconocer las habilidades, los conocimientos, las destrezas de las personas, sin importar cómo lo adquirieron. Como sabemos, muchas personas no tuvieron acceso a la educación básica, a la educación media superior o a la educación superior, pero a través de los años con sus actividades diarias, pues tienen experiencia en alguna actividad. Entonces, la Secretaría de Educación Pública, a través del conocer, les otorga un certificado oficial de su competencia laboral. Algunos ejemplos de qué actividades estamos hablando. Exacto, como para irlo entendiendo. Exacto, yo como sé que no se puede hacer para taxistas o locutores, aunque nosotros tenemos nuestro certificado especial. Por supuesto. Pues bueno, el conocer cuenta con más de 1.500 estándares de competencias. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procesador de textos, la paquetería office, en la Guardia Nacional, todos los integrantes que cuidan de la seguridad de la población, tienen que estar capacitados y certificados por el conocer. O sea, tienen que tener su certificado. Así es. Interesante. En la Ciudad de México, para poder obtener su licencia de motociclista, tienen que pasar una evaluación del conocer, y así, evidentemente, lo que nosotros estamos buscando es que se disminuyan los accidentes. Ahora, motociclista, no privado, sino para ser repartidor y demás. Así es. Para que tú puedas, desde principios de este año, para que tú puedas sacar tu licencia para conducir motociclista en la Ciudad de México, tienes que tener el certificado del conocer. Oigan, por ejemplo, guía de turistas, también pueden sacar una certificación. Aquí lo importante, Fernanda y Sergio, es que sepan que nosotros trabajamos con todas las industrias y trabajamos en conjunto, tanto iniciativa privada, como gobierno, como la fuerza laboral, que en este caso son los sindicatos. Les ofrecemos justamente la capacitación y la certificación como vía de hacer crecer justamente el capital humano. Hoy en día, pues, con la globalización y con la robotización que cada día está aumentando, es importante que las personas estén capacitadas y que tengan un documento oficial que acredite esa competencia. Pero, ¿y si me falta saber algo? A lo mejor llevo 10 años haciendo esto, y me falta algo para cumplir con los estándares que ustedes solicitan. ¿Qué sucede? Para eso es la capacitación. Y además, nosotros no es por grado, sino por competente o no competente. Cuando tú resultas no competente, te puedes volver a capacitar y te volvemos a evaluar. Ahora, ¿cuánto cuesta, digamos, la certificación? Bueno, hay diferentes costos. Nosotros no los ajustamos. Cada uno, tenemos más de 9,500 prestadores de servicios en toda la República Mexicana. ¿Qué es un prestador de servicios? Las personas o las empresas que capacitan, evalúan y certifican a las personas. Muchísimas partes de las industrias forman parte de nuestros prestadores de servicios. Ellos regulan sus costos, pero al conocerse le tiene que pagar 200 pesos por el certificado. Hay una cosa muy importante. Para la población vulnerable, hay costos especiales, dejando el certificado hasta en 5 pesos. ¿Qué tan accesible ha notado a la gente con esta iniciativa? ¿Se animan a hacerlo? Sí, la verdad es que sí, ha tenido bastante. Justamente, pues, el canciller Ebrard y también en gobernación el secretario López Hernández han estado impulsando el programa. Y justamente lo que buscamos es que cada vez más nuestros connacionales se puedan incorporar. Está reaccionando bien la gente. Está reaccionando bien. Exacto. Oye, ahora que está también el proceso de que algunos migrantes deciden quedarse aquí en México, ¿ellos también podrían solicitarlo? Por supuesto que sí. Aquí es un tema también muy importante que estamos trabajando, y para que también todo su público lo sepa, es que estamos trabajando para que la certificación del conocer sea válida en Estados Unidos y en Canadá en el tema del T-MEC, y también homologar las competencias para que dentro de la Alianza del Pacífico también sean válidos nuestros certificados en Chile, en Perú y en Colombia. Pues esto evidentemente incrementa la competitividad de las personas y la productividad de ellas. Si alguien llega mañana con un oficio que, ah, no sé, les había ocurrido, ¿pueden ustedes organizar un grupo de expertos para que califique y se ofrezca entonces su certificado? Sin duda, claro que sí. ¡Qué padre! Y repetir, no es limitativo, porque así como hubo gente que no tuvo acceso a la educación y se puede certificar, también tenemos casos de licenciados, de maestros, de doctorados, que buscan la certificación en un tema en específico. ¡Ah! Claro, o capacidades distintas que van surgiendo con la modificación de los tiempos. Sí, pero imagínate que ahora un abogado va a llegar y me especializo en género. ¡Exactamente! ¡Ah, pues aplausos! Oigan, por favor, las redes, la página, ¿cómo seguimos todo este proceso? Bueno, en conocer es www.conocer.gov.mx, ahí les van a aparecer todas nuestras redes, aquí en la pantalla también. El Twitter de un servidor es arroba ronava. Estamos a sus órdenes también, para las personas que no tengan acceso al Internet, en nuestro call center, que ahorita se los compartimos, y también de forma personal, en la Avenida Barranca del Muerto, número 275, estamos para ayudarlos a lo que necesiten e impulsarlos a que busquen certificar pues sus conocimientos y sus competencias. Aquí hay un número, miren, es 55-22-82-0200, extensión 1258. Excelente, mi estimado. Ya lo podemos certificar. Ya ha certificado. ¡Conocer! Gracias, muchas gracias por su visita, y qué bueno saber de esto, ¿eh? Pasen la voz, igual ustedes en este momento no lo necesitan, pero conocen a alguien que sí. Así es. Muchísimas gracias. Continuamos en la Hora Nacional. Una de las películas más esperadas durante el Festival Internacional de Cine de Morelia fue El Norte sobre el Vacío, que aborda temas como la identidad, el arraigo a la tierra y, curiosamente, también la masculinidad. Oye, qué interesante, Rosalba, porque ahora ya se ha empezado a cuestionar. Así es. Todo eso que les inventaron a nuestros amigos, que tenían que ser y hacer, y que no siempre es una verdad. Fíjense que esta cinta ha recibido excelentes críticas, porque está buenísima. Los protagonistas, Dolores Heredia, Fernando Bonilla, Gerardo Trejo, Luna y Mayra Hermosillo, nos comparten la relevancia de esta película en el contexto actual. Familia de la Hora Nacional, bienvenidos. Seguimos en el Festival de Cine de Morelia, día 2. Y miren nada más, tenemos dos grandes personalidades que van saliendo de una conferencia, así que vamos a platicar rápido con Dolores Heredia y con Gerardo Trejo, Luna. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí. Muy bien, felices. Pues también nosotros por acá. Esto es una fiesta, es nuestra primera vez como la Hora Nacional en este festival. ¿Y qué impacto tan grande e internacional tiene? ¿Qué significa para actores, para personas de esta industria tan grande este festival? Pues es un festival, es el festival, yo creo ahorita que se ha posicionado de una manera increíble. Propicia el encuentro de la gente del medio y eso es fantástico. Poder ver películas, poder encontrarnos entre nosotros, hablar de cine. Creo que es muy, muy sabroso y necesario. Gerardo, hablar de cine es algo que se tiene que hacer, pero que también vemos aquí a mucha gente de universidades, a estudiantes que tienen mucho interés, ¿no? La nueva generación no deja morir al cine. Eso es una maravilla porque justamente los jóvenes son a los que tenemos que ir protegiendo para que puedan contar sus historias, para que puedan hablar de lo que quieren, para que puedan expresar lo que necesitan. Somos una generación, me parece, que comparto con Dolores en ese sentido, que venimos como de alguna manera abriendo brecha, no para nosotros, sino como cuidando las generaciones que vienen. Sobre todo yo en mi carrera de teatro, que es la que tengo más larga y productiva. Y ahora, pues feliz de estar en un festival de cine con un primer protagónico que para mí es un regalo maravilloso. Espectacular. Oigan, el momento del cine mexicano. Me gustaría preguntarles a ustedes, que son actores ya consagrados, ¿cómo lo ven a nivel mundial? Es un cine que está en crecimiento, es un cine estancado, ¿cómo lo perciben? No, yo creo que estancado, yo no veía que esté estancado desde los setentas. Hay una diversidad en temas, hay muchos nuevos actores, muchos nuevos cineastas. Yo creo que es un momento de una riqueza y abundancia enorme. Seguimos teniendo el mismo asunto, que también es histórico ya, que seguimos sin vernos lo suficientes, sin que las películas mexicanas en nuestro país estén siendo de verdad vistas por sus destinatarios. Es decir, los mexicanos casi no vemos cine mexicano. Y es como el asunto central, yo creo. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, porque es muy bonito hacer películas. Es más bonito verlas, reconocernos en ellas. No estar de acuerdo con ellas, opinar sobre ellas, desdeñarlas, pero hay que verlas. Entonces, creo que todos deberíamos estar ahorita también muy ocupados en eso, en qué hacer para que nuestras películas sean vistas. Porque tienen mucho éxito afuera. Es cierto, es cierto. Mucho éxito afuera. Entonces, ¿cómo hacemos para que aquí también tengamos una base gruesa, fuerte de nuestro público? Tendrá que ver con la confianza que le tenemos a la industria y al producto que tenemos para entregar, ¿no? También. Sí, y Dolores tiene mucha razón. Muchas veces las películas que son más vistas en México son porque ya fueron galardonadas fuera de México. Tenemos esa cuestión mucho los mexicanos. Y sobre todo también la empresa, la industria como tal, que tiene que soportar de alguna forma a los productos mexicanos para que se sostengan en cartelera y puedan ser más visibles. Muchas veces, ves el horario de una película, llegas y lo cambiaron de horario, no supiste, no lo cambiaron en la web, etc. Todos esos pequeños detalles. O una semana y se fueron. Y si no hubo tanta gente, ya se fue. Eso creo que tiene que variar de alguna forma porque la producción de cine y las voces en el cine mexicano cada vez son más diversas, más fuertes, más claras, con lenguajes muy diversos. Entonces, creo que es importante que se vean. Sí, sobre todo, fíjate, yo pienso que es un momento, especialmente, quiero como recalcar esto, que es un momento donde estamos viendo cines de todos los rincones. Es decir, estamos viendo un cine que antes era mucho más difícil que se hiciera y que se viera. Hay cineastas que vienen de regiones que nosotros tan centristas que somos. Todo el cine se hacía en Ciudad de México, entonces, de pronto, estamos viendo cine que viene del norte, del centro, de la montaña, de esto, tiene que seguir, tiene que seguir. Y hay un grueso del público que no, como que hay un actorón allí. ¿Cuál es el, yo creo, cuál es el camino para resolver este y para que el público vaya al encuentro de la diversidad de la oferta son con políticas públicas? Es ponerse a pensar qué es lo que hay que hacer, cuál es el problema, diseccionarlo y poner reglas para esto y que las reglas funcionen. ¿Por qué? Porque el público está acostumbrado, y más en este momento donde las plataformas nos están también absorbiendo en cuanto a historias, narrativas, actores, creativos, cómo hacer para que ese problema, y hay mucha gente que lo está pensando. Desde la Academia de Cine, por ejemplo, se ha hecho un gran trabajo sobre eso y están peleando para que la ley de cine sea un hecho. Si esto de verdad empieza a moverse, eso es lo que yo creo que es lo más importante. Sí las películas, pero queremos que esta industria sea una industria sana y que tengamos una relación directa, entrañable, fuerte y larga con nuestro público. Que sea muy estable, ojalá. Oigan, y por eso, precisamente para hablarle al público, hay que invitarlos a ver su película, por favor. Están invitadísimos a ver El Norte sobre el Vacío. Se van a sorprender, es una película muy diferente, con un punto de vista muy, muy, muy particular, muy entrañable, mucho mundo femenino adentro, y una presencia también muy fuerte y crítica de los señores. Vengan a verla. Señor Gerardo, por favor, invítenos. Pues sí, no queda mucho que decir, pero vengan, vean Cine Mexicano, vean El Norte sobre el Vacío. Es un trabajo hecho con mucho cariño, con un profundo respeto hacia el cine, hacia la humanidad, hacia la naturaleza, que señala cómo somos partícipes de alguna manera de la violencia a todos y que no pone juicios de valor, sino simplemente pone cosas sobre la mesa como para reflexionarles de manera personal. Lo dicen los que saben. Y nosotros seguimos transmitiendo desde el Festival Internacional de Cine en Morelia, Michoacán, desde la Hora Nacional. Chao, gracias. Familia de la Hora Nacional, seguimos desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Mira nada más con quién Mayra Hermosillo nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Mayra? Estoy muy contenta. Se te nota. Estoy nerviosa también, güey. Oye, platicábamos de, en este momento estamos grabando la entrevista a las 10 de la mañana y ya hay fila, ya hiciste conferencia, ya hay entrevistas. Esto es una verdadera fiesta. Tú, como amante del cine y como actriz, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la percibes? Es que es algo irreal. O sea, como que este mundo que nos hemos construido de, no sé ni de qué, pero nos hemos construido este mundo de, vamos, venimos, hacemos, bajamos, viajamos. Ni lo entiendo. Nomás lo disfruto, como que digo, güey. Que sea. Entrégate. Entrégate, no sé qué significa. Más que hay que compartir. Compartir lo que se ha hecho, lo que queremos hacer, si nos podemos unir, mejor. Oye, platicamos hace un momento con Gerardo Trejo, con Dolores, sobre su película. Tú estás también, eres parte de un elenco espectacular. ¿Cómo la sientes? ¿De qué se trata la película? ¿Qué crees? No la he visto. Es la primera vez que la voy a ver aquí en Morelia y creo que la experiencia que tengo yo de haberla filmado es una película, para mí, entrañable. Es una película que se hizo, de verdad, con mucho amor. No es esta cosa de, ay, solo porque soy actriz ya, sino, de verdad, me encontré con humanos y humanas haciendo una película que importaba más lo que pasaba en el set que el, yo quiero que se vea hermoso, perfecto, o es mi película. No, es como, es nuestra película. Y eso hizo toda la diferencia. Como que cuando uno trabaja en equipo y se siente esa unión, se dan las cosas naturalmente. Y parece que eso es algo que se está dando y que se tiene que dar en la industria del cine mexicano. Pero no es fácil. No es fácil porque a la gente le importa más el reconocimiento, a la gente le importa más que la película quede hermosa, que la gente hable hermoso de la peli. Y siento que aquí era lo que menos importaba. Era como, claro que queremos contar una historia. Y una historia que nos importa no es que queramos que les importe a los demás. Es como, nos importa y, por ende, hay que compartirlo porque alguien la va a cachar y a alguien esto le va a trascender, como a nosotros. Entonces, creo que ahí me encanta. Y ojalá y tenga la fortuna de estar en proyectos así, pero no pasa todo el tiempo. Ahí está, hay que escucharlo para que haya más proyectos de esos. Pues, para terminar, platícame, ahorita que estás diciendo que para trascender, ¿en qué trascendió esta película y este personaje para ti, para tu carrera? No, me cambió la vida. Me tatué por primera vez. ¿En serio? ¿Qué te tatuaste? Me tatué dos naranjas, que parecen cerezas. Todo el mundo le dice cerezas, pero son dos naranjas. Porque, de verdad, esta película para mí me cambió el corazón. O sea, yo justificaba mucho el medio cinematográfico de, con tal de terminar la película, no importa si hay que pisotear a la gente. Yo decía, ah, hay que normalizar ese tipo de cosas, ok, que me traten mal, no hay pedo. Y esta película lo que me hizo entender es, no, puedes sacar a tu mejor amiga de esta historia, a tu mejor amiga que es directora, a tu mejor amigo que es tu padre. O sea, Paloma es para mí mi hermana. Y la conocí en esta película, entonces, no sé qué decirte, trascendió humanamente en mí, pensando en, no, tenemos la decisión de hacer la película como queremos hacerla. Y no hay necesidad de lastimar a nadie. ¡Guau! Mayra, quiero agradecerte por esta entrevista. No, sí, pero sobre todo por la sensibilidad con la que nos lo contaste. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, gracias a ti también, gracias por estar haciendo esto. Creo que hay que compartir, justo. Compartamos. Seguimos compartiendo desde el Festival Internacional de Cine de Morelia, en la Hora Nacional. Amigos de la Hora Nacional, pues miren, una de las películas más ovacionadas en el Festival Internacional de Cine de Morelia fue, por supuesto, El Norte sobre el Vacío. Y el día de hoy tenemos a uno de los actores principales que además, a través de una mirada muy interesante, nos muestra el personaje de Raúl. Fernando Bonilla, bienvenido a la Hora Nacional. Muchas gracias, un placer estar acá. Fernando, platícanos un poco, porque además resulta que esta película es ganadora como Mejor Actuación, Mejor Película, y tiene muchos matices muy importantes que además son muy representativos de la familia mexicana. Sí, claro, bueno, Mejor Película, Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actor se lo llevó mi querido Gerardo Tejo Luna, y además Mejor Guión de Alejandra Márquez y Gabriel Nuncio. Y bueno, pues sí, estamos muy contentos de la recepción que ha tenido la peli. Yo tenía mucho miedo porque, pues, no, aparentemente no va a estar en sala. Se estrenó en Berlín, luego en Morelia, y ahora ya está disponible en Amazon Prime. Este local, bueno, pues es muy funcional para que la pueda ver mucha gente, pero pues te da cosa no verla en pantalla grande. Pero bueno, está teniendo una muy buena vida y estamos muy contentos con el resultado. Efectivamente, creo que, bueno, pues parte de la premisa de un hombre que decide defender su rancho del crimen organizado, hace un cuestionamiento esencial sobre a quién le pertenece la tierra, a quién le pertenece la tierra, al que la compra, al que la trabaja, al que la hereda, al que la roba, o a los seres que estaban ahí antes de que llegaran las personas, ¿no? Entonces, todo el tiempo está haciendo muchas preguntas. Y bueno, pues creo que nos pone ahí un espejo respecto a quiénes somos, qué tanto nos determina nuestro contexto y quiénes son los héroes y quiénes son los villanos, si es que existen héroes y villanos o no. Y pues eso creo que se lo deja el espectador. Y fíjate que uno de los temas también bien interesantes es sobre la masculinidad, ¿no? O sea, sobre el heroísmo, la masculinidad. Y como bien dices, está un poco inspirada, ¿no? Además en un personaje de la vida real. Y creo que eso también nos obliga a analizar, a pensar. No solo es obligado a ver la película, sino además verlo desde una posición muy abierta, ¿no? Sí, claro. Creo que, aunque está basada en un hecho real, muy inteligentemente se plantea como una película de ficción. No hay ningún dato absolutamente preciso, sino que es una reinterpretación. Y bueno, pues hay un crisol de personajes que son complejos y que tienen claroscuros y que efectivamente nos confrontan con temas atávicos, como son la figura del patriarca, los roles, las castas, las clases sociales. Y bueno, pues son esquemas que cada vez más cuestionamos, pero que son muy difíciles de romper y hay una inercia abrumadora, ¿no? Y todo, pues además en el marco de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es muy interesante, ¿no? Alejandra, la directora, ha definido mucho la peli como un… o bueno, he oído que menciona que es un western feminista. Y me parece muy interesante porque, bueno, es un género muy rico, que creo que está bien abordado desde una óptica nueva. Y creo que es muy interesante la manera de abordar el tema de género desde una complejidad muy interesante, ¿no? Porque, bueno, el personaje este de Paloma, digo, perdón, de Rosa, interpretado por Paloma Petra, pues es un personaje tridimensional, ¿no? Y no es de una sola pieza, sino que tiene muchos matices y contradicciones, lo cual lo hace, pues, mucho más humano. Y creo que la película, pues, juega mucho con la empatía del espectador, ¿no? ¿A quién le vas y por qué le vas a ese y no a esa? Y todo el tiempo te está confrontando. Oye, ¿y alguna anécdota que nos puedas platicar en el rodaje? Algo, justo decías que todos se compenetraron muy bien, que eran como una familia, iban de un lado a otro. ¿Dónde se grabó? ¿Cuánto tiempo fue el tiempo de duración del filme? ¿Alguna anécdota? Hay una anécdota muy especial, pero bueno, te contesto primero. Vivíamos en Linares, Nuevo León, y estábamos filmando en el municipio de Villagrán, en un rancho ya en Tamaulipas. Entonces, bueno, pues, era un camino largo todos los días y eso también hacía que estuviéramos muy involucrados. La convivencia, ¿no? Porque convivíamos todo el tiempo. De pronto, si tenías una sola escena, pues, igual te aventabas todo el llamado porque era todo un relajo el trayecto en terracería. Hubo muchísimas broncas, ¿no? Lluvias, pues, estar filmando en la… Pues, al descampado es complicado, ¿no? Es decir, como en primer llamado me acuerdo que en cuanto se metió el sol vino un ruidal de bichos, nos encontramos un montón de animales por todo el tiempo, ¿no? Hubo una bronca en que las vacas empezaron a comer los cables. Pero creo que la anécdota más bonita, más especial para mí fue un día que estábamos filmando y nos cortaron a Juan Daniel García Treviño, a Mariana Villegas y a mí más temprano. Estábamos tomándonos una cerveza y echando relajo mientras filmaban y de pronto vimos una hilera de caballos dorados, espectacular, que se metió al rancho. Bellísimo. Entonces, como que nos paramos y no podemos creer la imagen. Y entonces, de pronto vimos que donde estaban filmando estaban corriendo para levantar todo el equipo y tratar de registrar el momento. Y está en la película. Es un momento en que creo que son como cuatro o cinco caballos caminan, salen de cuadro y el último voltea a ver a la cámara. Es espectacular esa toma y fue absolutamente fortuita. Ok. No, bueno, pues, además esos momentos se agradecen muchísimo. ¿No? En el rodaje. Sí, sí, sí. Y además estaba un poco borracho. Entonces, me acuerdo que pensaba en… Ojalá que lo estén documentando y qué especial va a ser cuando ya lo veamos en la película. Y sí fue. Y lo fue, lo fue. Oye, pues, es una película con muy buena crítica. De verdad, por favor, invita a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y platícanos por qué no debemos perdernos esta película. Bueno, pues, a toda la gente les invito a que no se pierdan El Norte sobre el Vacío. Está disponible a la hora que ustedes quieran y en donde ustedes quieran, en la plataforma de Amazon Prime. Y, bueno, yo creo que es una película muy valiosa, especialmente porque creo que de un modo muy inteligente, complejiza el tema de violencia. Es decir, creo que hemos visto un montón de películas muy valiosas que denuncian y denuncian y denuncian esta situación tan dura que está viviendo nuestro país desde hace décadas. Pero creo que esta película, de una manera más desenfadada, curiosamente, añade perspectiva. Y, bueno, nos hace replantearnos muchas cosas respecto a los roles, tanto de género como sociales. Y, bueno, pues, creo que nos ayuda a diversificar nuestra mirada respecto a los buenos y los malos, ¿no?, que siempre es muy maniqueo. Y, bueno, creo que eso es fundamentalmente lo que yo podría decir para convencer a la gente de ver nuestra peli. Y que es una película que, de verdad, se agradece mucho ver. Bueno, Fernando Bonilla, pues, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. Continuamos. Y aquí en la Hora Nacional estamos muy contentos y muy orgullosos de que uno de nuestros queridos colaboradores haya sido reconocido con un premio importantísimo a nivel internacional. ¿A poco no, mi Sergio? Así es, mi Fer, pues, lo dices muy bien. Estamos muy orgullosos de que te hayas ganado este enorme reconocimiento y, pues, que nos cuentes un poco de qué se trata para la gente que no sabe de dónde viene. Saeed Baduan, ¿cómo estás, mi querido Saeed? Y trae... Pero mire usted el diploma. Hasta me da miedo tocarlo porque es del MIT, señores, señores. Y es muy bonito esto. Cuéntanos, ¿por qué era tan importante para ti que has recibido tantos premios? Muchísimas gracias, Fer, por empezar. Qué bonito lo dices y qué bonito se siente. La verdad es que sigo muy emocionado, sigo anonadado. Así sigues en esta sensación de hasta de que sientes no me lo merezco y te cuento por qué. El MIT es la escuela de ingeniería más prestigiosa del mundo, ¿no? Así como aquí el poli en México, bueno, el MIT es en el mundo, ¿no? Es la escuela de ingeniería. Y justo tienen la publicación de tecnología más vieja que existe en la historia del mundo, que es el MIT Technology Review. Qué bonito. En 1999, por primera vez, deciden hacer este premio que se entrega en ese año únicamente a 100 personas. Es un premio que es para los innovadores menores de 35 años que están haciendo un proyecto que, según el MIT, tiene las mayores posibilidades de cambiar el mundo e impactarlo de forma positiva. Qué emoción, qué emoción. Y es una gran emoción porque literalmente a eso se dedica la revista. Tiene una sección donde cada año intentan definir las 10 tecnologías que van a cambiar el mundo este año, etcétera. Y suelen atinarle bastante y suelen atinarle principalmente con los premiados de este premio en particular, que es sorprendente cuando lo estás recibiendo, ¿no? Y cuentan un poco los organizadores durante el discurso de qué personas lo han recibido como a lo largo de la historia. Y dicen, recordamos, cuando así como lo reciben ustedes hoy, hace unos años se lo estábamos entregando a Mark Zuckerberg, que estaba terminando, que estaba llegando a cinco universidades con su anuario escolar, ¿no? Que es lo que después se volvió Facebook. O cuando estábamos con Sergey Brim y Larry Page, que acababan de hacer un algoritmo para ordenar internet que veían muy desordenado y que después querían diversificar. Y pues hoy sabemos que ellos son los fundadores de Google, ¿no? Entonces, esa clase de personas son las que han recibido este premio, cofundadores de Tesla. Muchas personas muy importantes, ¿no? Que podrían seguir y seguir con la lista, jueces de Shark Tank, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, son personas que reciben este reconocimiento en una edad temprana, justo de menos de 35 años, que es como el estrés que también tiene este premio para los ingenieros que estaba contando de eso. Justo tenía que ver con esto, ¿sabes? No lo contaba porque todavía no... No sabías que eras uno de los ganadores. No sabía. Pero a los ingenieros nos da miedo hacernos viejos porque nos da miedo ya no ganar el de menores de 35, si eso es lo que esperamos en la vida. ¿Qué edad tienes ahí? Cumplo 30 este jueves. ¡Ah! Bien, pues bueno, todavía además tenías bastante tiempo. Tenía un buen rato. Tenía tiempo para intentar, que no es la primera vez que apliqué. O sea, te cuento que es algo que la gente no suele contar, ¿no? Se vuelve mucho de ego y así. Pero fuiste evolucionando tu proyecto y eso fue lo que... Exactamente. Y aplicar y tener retroalimentación y saber qué podría ir mejorando, para mí es una experiencia súper valiosa. Como dices, yo he ganado un montón de otros premios, pero justo toda esa trayectoria, todo se va acumulando. Y es que este es un premio global de gran importancia, que te revisan científicos, lo que se le llama pares, ¿no? Como cuando publicas investigación, etcétera. No es algo que le puedan dar a cualquiera. No es un premio que sea solo de tus habilidades de oratoria y de saber vender tu proyecto, como podría ser algún tipo de premio de emprendimiento. Este es un premio de innovación tecnológica con potencial que revisan científicos de MIT y de todo el mundo. Entonces, sí es algo súper importante y de verdad que era, para mí, uno de mis grandes metas en la vida y estoy muy contento de poderlo. Un aplauso para Zahid. Qué maravilla. Yo estoy muy emocionada. Y además de tenerte aquí juntito, que se nos pase algo por osmosis, por las vías gercianas y hasta por el internet. Zahid, ¿fue por uno de tus inventos en específico o por algún combo de estos proyectos que traes? ¿Por cuál te entregaron ahora? ¿Lo definen o tú deduces por qué llegó el premio? Mira, sí te lo dicen y lo que te dicen es que en mi caso en particular es, como dices, un combo de. He hecho muchas cosas, ¿no? O sea, y es una trayectoria una tras otra en la parte de las prótesis que realizamos, ¿no? Claro. Desde prótesis mecánicas de muy bajo costo a las que todo mundo pueda tener acceso con muy, muy, muy bajo costo y las que entregamos gratis a través de la fundación. Las prótesis controladas con el pensamiento y los algoritmos que mejoran y facilitan el controlarlas con el pensamiento. Eso es de ciencia ficción, mi querido Zahid. Las prótesis internas que se ponen en cirugía dentro de tu cuerpo y que no las rechace y que permiten, por ejemplo, que una persona que tiene cáncer en un hueso en la pierna, por ejemplo, normalmente lo habrían amputado. Ahora, con lo que estamos haciendo, pueden simplemente quitar ese pedazo de hueso afectado y que pueda retener su pierna sin necesidad de que le tengamos que hacer una pierna robótica después. Pues todas esas cosas juntas y cómo han afectado a la realidad de personas que llevaban 10 años en su silla de ruedas y levantamos. Todo eso junto es lo que dicen, es que todo lo que está haciendo va a tener mucho impacto. Y va a cambiar el panorama. Porque muchas personas ya no van a usar ni siquiera la silla de ruedas. Oye, nos comentabas en alguna otra ocasión que íbamos a una velocidad impresionante. Y ya desaforada, desaforada. Por ahí comentabas como algún año en el que ya estaríamos interactuando con... Tecnología artificial e inteligencia artificial. Con androides y tal cual, ¿no? Exacto. ¿Ya se acortó o sigue siendo después de 2030? Mira, yo creo que androides ya hay. Y si lo vemos desde la definición, desde hace muchos años, ¿no? Platicábamos antes entonces... No, no, pero inteligencia artificial ya. O sea, Fernanda Tapia entrevistándote en androide. Ya hoy interactúas más con inteligencia artificial de lo que crees. Muchas conversaciones que tienes a través de redes sociales no las hacen personas. Ni siquiera. Y si quieren entrevistarme en androide, lo organizamos si se puede. Porque ya di una conferencia en TED que se llama... Los robots ya están reemplazando a los humanos. Incluso dando esta charla. Donde el guión de la conferencia no lo escribí yo. Sino que una inteligencia artificial que vio conferencias TED que he visto en el pasado las analizó y escribió una nueva como si lo hubiera escrito yo. Suena algo que yo iría, pero no lo dije yo. Lo dijo el robot. Ay, qué emoción. Otra inteligencia artificial me estuvo escuchando hablar por días y replicó mi voz. Entonces, cuando le metes ese texto, te lo dice con mi voz. No sé que yo lo haga. Así que ojalá no nos reemplace pronto aquí. No, por favor. Oye, Zaid, qué emocionante. De todas maneras, vamos a seguir consultando todas tus redes, tu página, para saber más de esto. Y, claro, seguir en la Hora Nacional tus colaboraciones. Claro que sí. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Estoy en Instagram como arroba el hombre robot. En realidad sí estoy en todas las redes, arroba el hombre robot. Ahí nos estamos viendo. Pues eres un orgullo de la Hora Nacional y de México. Un aplauso. Bravo. Ahí te hacen las ciudades. Noviembre avanza. Hoy el fin de año se acerca. Nosotros les esperamos el próximo domingo. No olviden sintonizarnos a la misma hora para hermanarnos nuevamente. Somos sus amigas Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. Recuerden que donde nos escuchemos y nos veamos, ahí está México. Agradecemos su amable atención y les pedimos que nos sigan escuchando por medio de la radio y viendo por todas nuestras pantallas de los dispositivos móviles. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¡Gracias!